También le comento que un concejal del partido Arena en Mercedes-Umaña anunció su decisión de acompañar la candidatura del alcalde y candidato por el FMLN Juan Romero. Veamos. Aquí estamos incluidos todos, los nueve cantones y los 26 cacerillos. Es así como Eber Amaya, externa a la población de Mercedes-Umaña al norte de Usulután, la decisión de apoyar a la candidatura del alcalde Juan Romero. Eber Amaya fue electo concejal bajo la bandera del partido Arena para el periodo 2015-2018 y ha sido la forma de gobernar de la actual administración la que lo ha llevado a endosar su apoyo. Yo cuando llegué a formar parte del consejo municipal que encabeza Juan Romero, llegué a darme cuenta de que se está trabajando con honestidad, transparencia y honestidad, siguiendo los procesos legales a todos los proyectos. Viendo la necesidad donde está, porque la necesidad no tiene color político, la necesidad se constituye como tal y así la ha atacado Juan Romero. Y eso es lo que me ha gustado de este hombre y por eso lo estoy apoyando. Manifestarle que amigos y familiares de Eber Amaya han endosado también este apoyo para Juan José Romero. Para la Junta Directiva del FMLN este acontecimiento sienta un precedente en el municipio, porque descubre el interés existente en personas como Eber Amaya de seguir mejorando las condiciones de vida de las familias radicadas en los cantones y caseríos de Mercedes Humaña. Ellos estaban apoyando, porque veían que la visión del alcalde, la visión del FMLN era una visión de desarrollo del municipio. Todos estaban apoyando, pero como se acerca el proceso electoral comenzaron ellos a negarse a todos los proyectos que el FMLN estaba proponiendo. Pero Eber Amaya, a pesar de haber estado como propuesta de otro partido, él se mantuvo firme en endosar ese apoyo para el beneficio no solamente de la figura de Juan Romero del FMLN como partido, sino que para el beneficio de aquellas personas que más lo necesitaban. Todos los proyectos que se han ejecutado desde que inició este periodo, todos los proyectos han sido discutidos en el Consejo Municipal, porque no solo van a levantar la mano, sino que se discuten, pero él los ha apoyado y los ha endosado. El anuncio de Eber Amaya está llegando a las distintas comunidades a través de las asambleas comunitarias organizadas por el FMLN para difundir los logros y propuestas de trabajo de cara a un tercer mandato municipal. Eber Amaya en ningún momento ha llegado a pedir beneficios personales, ni para él ni para su familia, sino para todos aquellos que se merecen y que tienen necesidad de que se les resuelvan sus problemas. El concejal es claro en decir que su apoyo a la actual administración obedece a la forma de trabajo emprendida por Juan Romero y el FMLN en favor de la población más necesitada.